El próximo domingo tenemos elecciones presidenciales en esta segunda vuelta que obviamente es parte del Estado democrático, de derecho que tenemos en nuestro país y por lo tanto tenemos que considerarla a mi parecer como una fiesta. Hay que ir a votar, yo invito a que la gente vaya a votar, va a haber mucho calor. Por favor, tienen que estar bien hidratados, salir con un sombrero, un gorro, también colocarse un bloqueador solar e ir, digamos, durante toda la jornada, desde las 8 y media, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde tienen para ir tranquilamente a votar. Los adultos mayores tienen preferencia de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, pero vayan tranquilamente, vayan con su cédula entidad, con su lápiz azul y vayan con un cambio de mascarilla. En todo momento con la mascarilla tratan de no tocar ningún objeto. La mascarilla es muy importante que la utilicen en todo momento, si se humedece se la cambian por una nueva y, por favor, no es para hacer actividad social, es solo para hacer este ejercicio ciudadano de votar. ¡Suscríbete al canal!